Hacer señalamientos absolutamente ajenos a la realidad. Soy Santiago Nieto, doctor en Derecho. Fui profesor durante ocho años del posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo he sido por 18 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. No es mi culpa que los candidatos del PRIAN no tengan mi formación académica y no sean reconocidos como investigadores nacionales o profesores del posgrado. Me solidarizo con la rectora y me parece inadmisible que estén diciendo que hay una actitud parcial por parte de la rectoría. Creemos que el debate y la discusión de las ideas debe ser presente en cualquier sociedad democrática y que se mencione que va a haber una restricción presupuestal a la universidad por parte de una editorial de un periódico nos parece absolutamente delestable. Nuestra solidaridad y nuestra lucha por la libertad de expresión va a continuar. Hemos ido a todas las universidades públicas y privadas. Retamos a los candidatos del PRIAN. Debatamos todos los días de todos los temas que están en la agenda pública. Si no tienen el valor de ir a la universidad, no nos echen la culpa a nosotros. Nosotros seguiremos tocando los corazones y la mente de todos los universitarios, sean en el espacio público o sean en el espacio privado. La transformación llega a Querétaro. Es una transformación llena de respeto, llena de tolerancia, llena de una visión social de una izquierda progresista. Ayúdanos a sacar al pan de la Casa de la Corregidora. Ayúdanos a sacar al pan de la Casa de la Corregidora.